Aseguren la zona y protejan las bombas. Un atacante ha encontrado una bomba. Protéjanla. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Quedan 10 segundos. 5 segundos y contando. Bomba localizada por el enemigo. Iniciando interferencia. Con el enemigo visual. Inhibidor listo. Preparando dispositivo. Voy a preparar el suertudo. Coloco explosivo. Activa. Recargando. Recargando. ¡Viva! 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 de los defensores. Enemigos eliminados.